hola desde el campichuelo hoy estamos aquí para mostraros nuestra experiencia haciendo la caseta para las cabras que la estamos haciendo de adobe bueno esto es un pequeño detalle de unos adornos que le hemos hecho metiendo unos palitos en el barro y rodeando olor de paja y barro y aquí por detrás de la parte de la caseta le hemos puesto palés rellenos de paja delante también le hemos puesto un palé relleno de paja de cimiento lo hemos hecho normal hemos excavado debajo hemos metido piedra y luego encima le hemos hecho un cimiento de hormigón y al hormigón le hemos clavado unas barras de hierro corrugado en vertical hacia arriba y ahí es donde hemos clavado o donde hemos colocado los palés con unas palos travesados para que no se salga toda la paja los postes hemos hecho un agujero como de unos 50 centímetros y lo hemos rellenado de hormigón y en las juntas las hemos unido con espigas en vez de con clavos se hemos atornillado y hemos metido una espiga de madera aquí se ve otra parte y el tejado que como no había parateja por lo hemos hecho de placa esto es la parte del fondo de la caseta y vemos que está el palé relleno de paja y como le hemos dado ya barro pues tiene ese acabado y esto es el barro que empleamos que lo hemos sacado de una gravera bueno en realidad en la gravera la van la grava y lo que sale pues es la arcilla esta y con la arcilla esta es con la que preparamos nuestro nuestro adobe para hacer nuestras paredes tiene una textura muy muy arcillosa lo que pasa que está un poco seco entonces para eso lo metemos en nuestra bañera bien en remojo y en un día pues se queda con esta textura completamente arcilloso como podemos ver mirar qué textura tiene todo esto es solo arcilla y luego en nuestro recipiente para que no se quede abajo toda la arcilla lo que hemos hecho ha sido poner abajo una cama de de paja es toda esta paja está por abajo en modo de cama para luego cuando echemos la arcilla y luego la arena por encima y pisarlo todo pues que no se nos quede todo aplastado abajo en el fondo bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar un puñadito de de paja porque vamos a hacer una mezcla pero en chiquitito en un recipiente lo vamos a hacer una mezcla en chiquitito para que veáis cómo lo hacemos sacamos un puñadito de paja así como este y nos lo llevamos a nuestro recipiente lo ponemos volvemos a nuestra bañera y esta vez vamos a sacar sólo arcilla como está un poco mezcla pues hay algo de paja pero en esta ocasión sólo cogemos arcilla sacamos un buen puñado de arcilla porque vamos a hacer una proporción de una de arcilla que es ésta que la echamos aquí en el recipiente una de paja y ahora le tenemos que añadir a esta mezcla tres de arena para añadir las tres de arena tenemos el tamizador este aquí en la carretilla y entonces lo que vamos haciendo es tamizar toda nuestra tierra que es tierra del del terreno y es la que vamos a emplear para hacer nuestra mezcla de una de arcilla una de paja y tres de arena así es como queda la tierra tamizada y cogemos tres puñados y los echamos encima de nuestra arcilla y nuestra paja echamos otro puñadito y añadimos otro puñadito ahora pues toca amasar igual como si estuvieras amasando pan pues te pones a llamasar y a darle vueltas ya darle vueltas esto es una prueba en realidad habría que hacerlo en la bañera con la paja de camabajo con la una de arcilla tres de arena y encima pues a menearse para que se amase aquí le hemos añadido un poquito más de agua porque estaba un poquito seco entonces le faltaba un poquito de estructura al asunto así que le hemos añadido un poquito de agua y seguimos amasando amasando y amasando hasta que tenga la consistencia que nosotros queramos normalmente cuando se amasa en la bañera se amasa y luego se deja un día en remojo pero aquí por lo hacemos así de una para que lo veáis una vez que lo tenemos bien amasado lo que podemos hacer es coger y cogerlo así entre entre las manos y apretamos a ver qué textura tiene y por lo que vemos así la textura que tiene está todavía un pelín arcilloso vemos que sale ahí la arcilla al apretar entonces lo que vamos a hacer es añadirle un poquito más de arena pero muy poquita le añadimos un poquito más de arena y volvemos otra vez al proceso de amasado igualmente acordaros que esto es un ejemplo y que realmente hay que hacerlo con una masa muy grande y en un recipiente muy grande como puede ser una bañera o en un plástico grande en el suelo bueno pues una vez que tenemos la masa que más o menos creemos que que puede estar lo que hacemos es le clavamos los dedos así y si vemos así ves como se va quedando sujeta en la mano eso es que la masa está más o menos bien entonces cogemos y como siempre para trabajar el adobe primero humedecemos la superficie donde vamos a trabajar y donde vamos a echar el barro porque siempre al estar húmedo agarra bien el barro si no luego se nos se nos puede caer entonces humedecemos bien la zona con un difusor mismo y entonces empezamos a echar el barro el barro pues echa simplemente cogiendo un buen pegote se echa contra la pared y siempre se aplasta desde abajo hacia arriba entonces echamos el pegote y desde abajo hacia arriba vamos a aplastando si fuera dependiendo para lo que lo echarle pues echar una capa más gorda o una más fina en este caso para la caseta de las cabras nosotros creemos que así es suficiente así se queda bien extendido luego otra cosa que que podemos hacer para probar la masa como está hecha es coger un pegote y lanzarlo contra la pared entonces si se queda pegado así cuando lo lanzamos ves se queda pegado entonces eso quiere decir que la masa está bien hecha aquí tenemos un detalle del adorno este que hemos hecho y cuando nos acercamos vemos que está como un poco agrietado por un sitio y por otro y por otro pues está un poco agrietado entonces lo que hacemos es con nuestro difusor humedecerlo muy bien lo humedecemos muy bien por todos sitios que quede bastante húmedo y una vez que está humedecido cogemos con la mano y le frotamos así con brío le frotamos fuerte para que toda la arcilla la arena y todo pues vaya tapando todas las grietas que nos quedan así a veces hay que hacer esta operación una vez nada más otra veces dos dependiendo del tiempo que haga cuando hace mucho sol enseguida se agrieta todo al secar si seca despacito poquito a poco pues sale menos grieta vemos así como van desapareciendo todas las grietas del adorno este que le hemos hecho a la caseta sino más grieta posee merece otra vez y se le vuelve a dar también lo que podemos hacer cuando tenemos grietas en la pared es una mezcla de una de arcilla por nuevamente tres de arena pero en este caso no le añadimos paja le echamos bien de agua o sea le echamos más agua que en la otra mezcla porque lo que queremos conseguir es hacer como una especie de papilla tenemos que ir amasando poco a poco amasando 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 hasta que nos quede como una especie de papilla veis aquí así queda como una especie de papilla entonces una vez que tenemos la papilla cogemos en nuestra pared que se vea ya grieta da veis y lo que hacemos con el difusor es nuevamente humedecer muy bien toda la superficie porque el difusor a veces parece que hoy que moja pero como echa mucho agua así poquita pues entonces hay que darle bien también le puede dar con una regadera pero nosotros utilizamos esto una vez que has humedecido bien la superficie coges la masilla esta que has preparado que es como una papilla y se extiende por toda la zona toda la zona húmeda una vez que las extendido lo que hay que hacer es frotar con así con energía y frotar toda la parte húmeda para que se vayan tapando todas las las grietas que nos que nos hayan quedado luego si si vemos que absorbe demasiado el agua lo que podemos hacer es humedecernos las manos o con el difusor o metiéndolas en un cubo y volver a darle a toda esa zona de tal manera que por luego pues el acabado así será mejor y tendrá y tendrá menos grietas así que así seguimos dándole agua y nuestra papilla agua y nuestra papilla así de esa manera cada vez habrá menos grietas ya digo que eso depende también del es hasta aquí hasta donde bueno es hasta aquí hasta donde os podemos contar porque es hasta donde hemos hecho cuando empecemos a hacer los revoques y los y los acabados pues a lo mejor hacemos otro vídeo para que veáis cómo acabamos esta caseta de las de las cabras hecha de barro bueno hasta luego